Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo. Si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año, voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una. Ojo, eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! Y buenísimas a todos chicos y chicas, pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas. De Tillo, el mecánico, bueno, 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 ¿dónde nos encontramos? Hoy que estamos en mi garaje chicos, estamos en mi taller, mirad ahí los demás como lo tienen, madre mía, lo tienen tremendo, eh, y lo mío está todo a la venta, todo a la venta. Y estoy con mi compañero, Gogu, Gogu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, 50 dólares me cuesta, uy, 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 no tenemos dinero. Así que vamos a ver a esos clientes, a ver qué se les ha estropeado en el coche, vamos a ver, ¿qué os pasa? A ver, ¿qué problema tenéis chicos? ¿Qué problema tenéis? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué problema tienen? A ver, ¿se te ha pinchado la rueda? Uy, reparar vehículo. Vale, le estamos reparando el vehículo a esa parejita, bueno, 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 reemplazar silenciador, arreglamos el silenciador, madre mía, Tillo, el mecánico. Seguramente te lo voy a dejar más roto que lo tenías, ¿vale? Reparación de transmisión, bueno, vamos a hacerle ahí un apaño, ¿vale? Se lo dejamos ahí un poquito para que le dure 10 kilómetros, salga del taller y se vaya otro. Bueno, reparadísimo, cuidado, bájate Goku, que te aplasta la cabeza. Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. ¿Me habéis pagado? Uy, se han ido sin pagar. Sí, me han ido sin pagar. ¿Me han dejado dinero? Uy, sí, me han dado tremendo dinero. Esto lo puedo hacer ya. ¡Ojo! Abrimos nuevo taller. Bueno, gente, pues no os he dicho dónde nos encontramos hoy. ¿Dónde estamos, tío? ¿Dónde nos encontramos? Estamos en Motor City Tycoon. ¡Ojo! Y tenemos nuevos códigos que nos van a ayudar tremendo. Bueno, bueno, viene otro. Yo creo que no te voy a atender, ¿eh? Eso también lo reparamos, chicos. Bueno, vamos, full power. ¿Vale? El incipiente dueño del garaje, tío, ASR. Madre mía. A ver, ¿qué se le habrá roto a ese? Bueno, gente, pues tenemos unos códigos. ¿Un autobús? No, no, no. No podéis entrar. No podéis entrar. Oye, que tengo mucho trabajo y no tengo mecánicos. ¡Que no! ¡Que no! Bueno, gente, vamos a ir a por esos códigos. Ya me estoy estresando. Tío, el mecánico está estresado, chicos. Me voy a coger vacaciones. Bueno, lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo. Y seguirme a mi cuenta de Roblox. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, tío? Pues para jugar juntitos en los directillos y para que os unáis a los vídeos como se une Goku. ¿Dónde tenemos que ir? Pues primero... ¡Uy! 800 me vale un mecánico. Nada, vamos a poner los códigos, chicos. Tenemos que ir a la ruletita, ¿vale? A la ruletita que tenemos en el lado izquierdo, ¿vale? Al lado de la tienda. Os la señalo. Le pinchamos. ¡Perfecto! Y ahora tenemos que ir, porque estamos en ajustes, cómo jugar códigos, ¿vale? Códigos. Aquí ponemos esos códigos. Así que vamos a poner primero. Y os digo lo que nos van a dar. Se vienen. Y aquí tenemos el primer codigazo. 0-0 Tokama, ¿vale? 0-0. No, perdón. Takamo. Takoma. Madre mía, no sé decirlo. 0-0 Takoma. Vale, vale. 0-0 Takoma. ¿Qué nos va a canjear, chicos? Pues nos va a dar dos piezas raras de gratis por la patilla, ¿vale? Lo vais a tener, dos piezas raras, para que la gente del otro taller tengamos competencia y que vengan aquí. Que vengan aquí, que no les voy a atender muy bien tampoco. Así que nada, gente. Copiarlo bien y le damos a enviar. Enviamos. Enviamos. ¡Ujú! ¡Dámelo! ¡Oh! Vale. Nos han dado dos piezas raras. Obten el código correcto y obtendrán más cosas gratis. Bien, bien. Ya lo tenemos, chicos. Ha recibido dos piezas raras. Mirad. Ya has usado el código. Vale, perfecto. Y vamos a por el siguiente código, ¿no? Vamos a por él. Y el siguiente y último codiquitillo. Ojo, que seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego, porque la verdad me está gustando tremendo. Está guapísimo el juego. Es 321Launch321, ¿vale? Pondremos más códigos, así que suscribiros, activar la campanita. ¿Y qué nos va a dar este código? ¿Qué nos va a canjear, tío? Pues nos van a dar, chicos, cinco piezas únicas de gratis. ¡Bien! Ya sabéis que en este canal todo lo gratis sabe bien. Así que copiarlo bien, ¿vale? Os lo pongo en grande. Y le canjeamos en 3, 2, 1. Dame esas cinco piezas únicas. ¡Uh! Vale, mirad. Ha recibido cinco piezas únicas. Se agradece. Y nada, chicos, esto han sido los códigos, porque este juego es nuevecito. Y la verdad, me está gustando tremendo el juego. Bueno, Okux, ponte de empleado, que no tengo clientes. ¡Madre mía, chicos! ¡Vaya cola tenemos aquí! A ver, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te has roto? ¿Qué se te ha roto? A ver, ¿qué me dice? Vale, venga, atendido. Siguiente. Venga, otro. ¡Woku, ayúdame! ¡Madre mía! ¿Y otro más? Bueno, chicos, yo creo que vamos a cerrar el taller, ¿eh? ¡Woku, que tengo mucho trabajo! A ver, la arreglamos, reemplazamos. Bueno, gente, pues este ha sido el juego. La verdad que los códigos me imagino que serán guapos, ¿vale? Porque me imagino que no los tendrá nadie, solo vosotros, que los habréis canjeado. Y esto ha sido el juego. La verdad, me gusta mucho el juego, ¿eh? Me pegaré buenos vicios en este juego. Así que, gente, un saludo enorme. Los clientes creo que no van a tener el coche a punto para irse de vacaciones. Un super like, suscribiros. Y nos vemos, ¿dónde tío? En los directillos. Adiós, adiós. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.